¿Quieres ser el motor que impulsa una empresa? Con el técnico de administración de empresas de la Universidad Senfotec, puedes lograrlo. Imagina poder gestionar proyectos, tomar decisiones estratégicas y trabajar con las últimas tecnologías. Con este programa, aprenderás a hacerlo todo. ¿Por qué elegir Senfotec? Porque aquí aprenderás a hacer que las cosas sucedan. Vas a dominar herramientas como Google Workspace y Office 365. También te entrarás en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Imagina crear chatbots inteligentes o analizar datos para mejorar las decisiones de tu empresa. Pero eso no es todo. También desarrollarás habilidades en contabilidad básica, gestión de recursos humanos y marketing. Serás un profesional completo. ¿Estás listo para transformar tu futuro? Insírvete ya en Universidad Senfotec. Con nuestro técnico tendrás todas las herramientas para destacar en el mundo laboral. No te quedes atrás. Conecta con tu futuro. Matricula ahora y sé parte de la nueva generación de líderes empresariales.